Música Hey que tal amigos de Youtube, tengan ustedes un excelente día Bueno, ya tenemos los tres primeros tomos, los tres primeros lanzamientos de la colección definitiva de novelas gráficas Marvel que aquí en Ecuador ha salido gracias a Diario del Comercio vamos a separarlos por acá, vamos a ver el cuarto tomo, viene a ser este que viene a tener un costo de 10 dólares, como ya les dije a partir del tercero en adelante van a costar 10, este viene sin la cobertura con el cartón, la publicidad viene solamente con este plástico que lo protege, que lo cubre un poco así que vamos a retirarlo, es que es un plástico común, un plástico sumamente sencillo y se quita fácilmente, bueno entonces vamos a seguir, vamos a proceder a sacarlo a retirarlo de aquí para poder apreciar el cuarto lanzamiento de las novelas gráficas Marvel que nos ofrece Salvat bueno, aquí está la portada de Iron Man Extremis Warren Ellis y Eddie Granuk bueno, es el número 43 de toda la colección y corresponde a una recopilación de aquí está Iron Man volumen 4 del 1 al 6 por aquí corresponde toda la historia de Extremis básicamente donde se fundamentó parte de la historia de, para las películas de Iron Man Iron Man 3 bien, aquí tenemos las contras portadas, pueden observar el papel papel, papel brillante, papel de lujo, digámoslo así bueno, se agradece ya está, es una recopilación de varios tomos, una historia completa como siempre les digo y aquí lo tenemos en totalmente español, en español latino la historia también yo la tengo en cómics individuales hace muchos años la sacó el otro diario en, digamos, en pequeñas revistas en cómics, en este caso lo tenemos el mismo pero en formato tomo bueno, sin más que explicar este es el cómic número 4 de la colección definitiva, el cuarto lanzamiento podemos observar aquí la galería de artistas que han dibujado las diferentes versiones de Iron Man en sus diferentes trajes presentados a lo largo de muchísimos años de trayectoria de nuestro personaje, nuestro superhéroe favorito Iron Man una reseña de los escritores como no puede faltar más historias del mismo escritor como ven impresionante muy bien detallado como siempre y se agradece que el diario del comercio tenga la apertura de este tipo de recopilación en tomos de la colección definitiva de Marvel se vienen nuevas colecciones más y por lo pronto es un es, digamos, un hit que hayan ellos traído esta colección de tomos salvajes que bueno, a nivel mundial es muy apreciada bueno, como corresponde es el tomo número 43 vean, ya viene a ser este el orden 21, 34, 36, 43 estos son los cuatro lanzamientos que hemos tenido y se va a seguir llegando hasta el número 60 bueno, en este lomo podemos ver parte del brazo de Spider-Man que como saben juntando todos los lomos de los tomos se forma una especie de póster espero que les haya gustado este video adiós adiós por favor por favor Gracias por ver el video.